Bienvenidos a Mascotas al Parque. Qué rico que nos estén acompañando todos los días. Miren quién nos está acompañando otra vez hoy. ¡Croll, saluda! ¡Pau! A ver si Croll me quiere oír a mí un poquito. A ver, porque es que no, ¿qué cosa te han podido? Hemos podido con Croll. Y estas energías. Bueno, Pau, bienvenida a Mascotas al Parque. Qué rico que hoy estemos aquí compartiendo con todos ustedes. El tema de hoy yo sé que les va a encantar porque es un tema como muy conmovedor. Amigos de calle. ¿Qué será esto, Pau? ¿Qué te imaginas con el nombre? Amigos de calle. Es decir, los amigos de los perritos callejeros. Así es. Puede ser. Así es. Entonces, también tenemos un invitado. Solo que tuvimos un pequeño problema digital, ¿cierto? Con nuestras señales. Ustedes saben que todas estas redes pueden fallar o que en una parte tenemos muy buena conexión y en la otra no. Pero aquí nosotros en Telemedellín somos muy recursivos. Entonces, lo vamos a tener por el sonido telefónico. Entonces, vamos con nuestro experto. Bueno, Pau, entonces, amigos de calle, el tema de hoy. Y para eso, entonces, está Marlon David Chavarría, que es auxiliar veterinario. Marlon, ¿nos escuchas? Hola, sí, ¿cómo están? Qué emoción que estés con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación al programa. Ay, Marlon, pues a ti por aceptar telefónicamente esta invitación. Ay, sí, nos gusta mucho que estés conectado con nosotros, que le podamos contar a la gente todo el trabajo que ustedes hacen. Entonces, arranquemos. Arranquemos. ¿Qué es Amigos de Calle? Bueno, Amigos de Calle nació después de la Fundación de Manejo Humanitario con una callejera, ¿cierto? Llevamos pues como más o menos 10 años haciendo esta linda labor con los peluitos de la calle y con los habitantes de calle, ¿cierto? Que son como los acompañantes de ellos en esas vidas. Bueno, Marlon, ¿cómo surgió esta iniciativa? ¿Por qué surgió? Bueno, surgió fue por tanto maltrato y abandono por los peluitos, ¿cierto? Nosotros pues viendo esta situación decidimos como iniciar un grupo de jóvenes que alimentaba periódicamente a estos perritos y también parte de alimentación también como parte médica apoyándolos en todo, ya que ellos no tienen como los recursos para sostener pues estas mascoticas. Marlon, yo tengo una duda, no sé si de pronto tengas esa información y es aproximadamente cuántos peluditos podemos tener en este momento en Medellín en la calle, para que la gente también dimensione y diga, no, es que no son 5, ni 10, ni 20. Sabemos que son muchos peluditos los que tenemos en la calle. Pues en todo Medellín, ahí sí nos habría como darte una cifra, pues como... Muy exacta. Más o menos. Pero por ejemplo, nosotros intervenimos como el sector de la estación de Prado, por la avenida de Greifs y llegamos hasta la minorista y más o menos tenemos como un censo de 50 perros y más o menos 40 gatos, solo en esta zona. Solo en esa zona. Solo en esa zona. Pero entonces solamente intervienen en esta zona o en algunos momentos también intervienen otras zonas. Pues el programa de nosotros siempre es esta zona porque es como la que menos tiene como ayuda, ¿cierto? Pero por ejemplo, si nos reportan un caso de algún otro perrito por ahí en alguna otra parte de Medellín, también lo podemos ayudar, pues más que todo como en la parte médica. Ya sí, el parte como de comidita y todo eso, pues sí es como en esa parte porque tenemos más conocimiento, ya nos conocen más a nosotros y todas esas cuestiones. Bueno, este equipo, ¿por cuántas personas está conformado? Si hay voluntarios, si contamos con especialistas o, por ejemplo, yo hoy los escucho y digo, eh, quiero ayudar a esa fundación. ¿Cómo es el proceso? Bueno, si nosotros somos un grupo, pues bastante grandecito, contamos, pues, con un voluntariado muy grande. Somos alrededor por ahí de 25 o 30 personas, en las cuales, pues, no todos somos, digamos, tenemos conocimientos en la parte de la medicina veterinaria, pues hay médicos veterinarios, hay auxiliares veterinarios, también tenemos estos etólogos caninos que nos ayudan también con los comportamientos, pues, de esas mascotas. Y, ¿no?, y tenemos varios, pues, en otros los voluntarios, hay psicólogos, hay administradores, pues, hay de todo como está la rama, ¿cierto? Y todos, pues, nos une la misma pasión. Así es. Marlón, ¿qué tal si invitamos a todos los televidentes, Pau, también, para que vean una nota relacionada con el tema, para que entiendan un poco mejor sobre amigos de calle? Manejo Humanitario de Fauna Silvestre es una organización sin ánimo de lucro, enfocada en ayudar a perros y gatos que viven en situación de calle. Esta labor se realiza ya hace ocho años. El trabajo está enfocado más en ayudar, pues, en prestar como atención veterinaria y en ayudar también en cosas de alimentación para los perritos de la calle y para los gatitos. El recorrido se hace en las noches, después de una reunión previa con todo el equipo humano de voluntarios. Los puntos de recolección son en diferentes partes de la ciudad. Los voluntarios entablan una muy buena relación con las personas en situación de calle. Ellos les cuentan las historias de sus animales de compañía y el por qué estos peludos se convierten en parte fundamental para sus vidas. En el momento nosotros tenemos apadrinados como tal entre 60 animales, más o menos. Y las personas a veces es muy relativo, o sea, muchas veces van más, otras veces van menos. Entonces uno va cambiando como ese censo, porque a veces los habitantes dejan de ir. Por X o Y razón, porque no pudimos ir un jueves o algo así, entonces ellos creen que no volvemos. También ellos mismos buscan la manera de que le hagamos una revisión al perrito, al gatito, de una fractura, de una molestia. Entonces empezamos a hacer esas observaciones que tenemos. Además de darles la alimentación y prestarles atención veterinaria, están pendientes de la desparasitación de los peludos. Una labor solidaria en la que no solo es protagonista el canino, sino también el propietario. Literal estoy entrando con el ojito aguado luego de ver estas imágenes tan bonitas. La labor, esta es la labor que realiza Amigos de la Calle con Marlon. Marlon, ¿cómo vas? Definitivamente muy bonita esta labor que ustedes realizan con todas estas mascotas en la calle y también con los habitantes de calle. Así es, pero Marlon, antes de que continuemos con esta conversación y que le demos un poco más de trascendencia a esta nota que acabamos de ver y le demos una conversación un poco más larga, ¿por qué no nos vamos para unos mensajes institucionales muy corticos? Y ya regresaron. Y Marlon, ¿tú nos esperas ahí en la línea que ya venimos? Claro que sí. Listo. Listo. Estás viendo Mascotas al Parque. Después de estos mensajes institucionales, regresamos a Mascotas al Parque. Aquí estoy con Pao. Estamos felices porque el tema de hoy es Amigos de la Calle. Este es un tema demasiado conmovedor. Antes de irnos para mensajes institucionales, veíamos precisamente una nota sobre esto, como de verdad unos voluntarios que porque hoy estamos hablando con Marlon, que nos está contando un poco su experiencia, cuidan de los animales que de verdad lo necesitan. Entonces, Marlon, sigue con nosotros en la línea porque les contábamos al principio también del programa Pao la dificultad que tuvimos con esto del Internet, que todo puede pasar. Porque estamos muy juiciosos cuidándonos en casa. Entonces, estamos aquí por teléfono, pero tenemos a Marlon telefónicamente. Marlon. Hola. Listo, aquí estás conectado con nosotros. Bueno, Marlon. Bueno, Angelita, yo creo que es el momento de tocar un tema muy clave y es ustedes trabajan con nuestras mascotas y peludos, ¿cierto? De la calle y en este momento que estamos viviendo una crisis, digamos, tan compleja, que todos estamos en la casita cuidándonos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué están pensando ustedes? ¿Qué estrategias tienen para, digamos, poder salir y no dejar morir a estos perritos callejeros que tenemos? Eso me preocupa mucho. Yo creo que no vermo a veces pensando en eso. Así es. En esta época, porque, claro, cuando hay gente en la calle, normalmente aportan que el cuido, le dan una cosita a la otra, pero en este momento se preocupan de pronto por los de la casa y ya. ¿Qué hacemos? Claro, pues, mira, nosotros como grupo, inclusive estábamos hablando de eso, ¿cierto? Nosotros tenemos pues como contactos entre estas personas habitantes de calle y estamos pues como tratando de dar una solución pues para que ellos tampoco pasarán tantas inclemencias con aquellos peluditos. Entonces, estamos haciendo como más o menos qué cantidad de concentrado se consume en ellos entre un mes, ¿cierto? Esto teniendo en cuenta pues todos los peluditos que apadrinamos. Sí. Y vamos a llevarles el cuido, toda la cantidad necesaria para un mes, se la vamos a dejar con alguien encargado que vive en esa zona y con él mismo nos vamos a seguir encargando y comunicándonos por si acaso hay una emergencia con alguno de ellos, que alguno está enfermito, que le falte el cuido, que se están yendo, pues toda esta parte. Marlon, ¿cómo es el proceso, por ejemplo, cuando encuentran un peludito o un felino, un canino o un felino enfermo? ¿Cómo es este proceso? ¿Ustedes lo ven y lo llevan o cómo es la cosa? Exacto, nosotros siempre cargamos pues un botiquín de como de primeros auxilios. Ya revisamos el peludito, siempre y cuando pues estemos, digamos, en la jornada que son todos los jueves, ¿cierto? Lo revisamos, le damos como la atención básica y todo eso, si vemos que ya es como de estado de veterinaria, pues ya le decimos a la persona, dueño del animalito, si en caso tal pues que tenga propietario, le damos la dirección o si algún voluntario de nosotros puede recogerlo, digamos, en un carro y lo puede llevar hasta la veterinaria, lo hacemos. Bueno. Y también tenemos pues como, le damos el número de nosotros, de alguno de nosotros, que se, por si de pronto en los días que no vamos, en algún peludito eso se nos enferma, entonces ellos ya se comunican con nosotros y ya nosotros tomamos como medida sobre el asunto. Muy bien, Marlon, si alguien en este momento quiere donar, que nos esté viendo, ¿dónde se puede comunicar con ustedes? Nos pueden buscar en las redes sociales de Instagram y Facebook como Manejo Humanitario de Fauna Callejera. Manejo Humanitario de Fauna Callejera. Sí, señora. Así los pueden encontrar por si quieren donar, ¿cierto? Si yo recibo también alguna OPA o recibe alguna llamada también aquí en el canal, vamos a dar tu contacto telefónico para que también se comuniquen y puedan ayudar de esta manera. Ah, claro que sí. Sí, y más en esta época, Angelita, es muy, muy importante que todos nos unamos y también pensemos no solamente en los habitantes de calle, sino en las mascotas de calle o en nuestros peluditos de calle. Marlon, una consulta, el tema, por ejemplo, de baño, de limpieza de estos caninos y felinos de la calle, ¿ustedes también la realizan, la acompañan o ese tema sí lo dejan como a un ladito? Pues bueno, la mayoría de perritos que hay en esa zona, pues no son como así peluditos, como digamos un French Poodle, pues así como en ese rango, ¿cierto? Sí. Pero los perritos que sí requieran como emotilado y eso así, nosotros en el voluntariado tenemos varios estilistas caninos que nos colaboran también con esa parte y hacemos entonces jornada de baño y los vamos hasta el sector o los llevamos hasta alguna parte y ahí los realizamos. Marlon, ¿cómo es el tema de la relación con el habitante de calle? Bueno, pues al principio sí es como bastante complejo, por lo que ellos no nos conocíamos y son personas en cierto sentido como desconfiadas, pero ya periódicamente nos hemos ido ganando mucho la confianza y ya inclusive nos reconocen los carros cuando llegábamos, nos reconocen a nosotros como con el uniforme de la fundación, entonces ya ellos empiezan a decir, ah, no, ellos son los del cuido, los del cuido, los del perrito y ya inclusive se nos aprenden los nombres de nosotros, los mismos mascoticas ya salen como felices para recibirnos y nos saludan y todo este tema. Estoy enamorada, estoy enamorada de ese tema. Marlon, ahorita antes de salir a corte nos contabas que obviamente en el grupo hay muchas personas, pero también hacen parte los psicólogos, no solamente auxiliares veterinarios ni veterinarios, sino también psicólogos. ¿Por qué es tan importante tener psicólogos dentro de ese grupo? Bueno, la importancia es porque, bueno, pues en el tema como de la sensibilización con la gente, porque pues mucha gente piensa que no, que meterse a esa zona tan horrible de la ciudad, que esto y lo otro, entonces ahí pues como hace parte el psicólogo, pues entra y nos da, les da como una terapia, digámoslo así, a ellos, pues sensibilizándolos, que no, que pues es, digamos, no es 100% seguro, porque obviamente es una zona como vulnerable de la ciudad. Así es. Pero, bueno, en ese sentido, y también a nosotros como en el grupo, porque hay momentos como fuertes, por decir algo, historias que nos marcan allá de los mismos habitantes de calle, entonces ellos también nos ayudan como a ir superando todas esas etapas. Bueno, ahorita tratamos un tema de la historia, pero yo tengo una duda, si una persona que hoy nos está escuchando dice, bueno, yo quiero donarles a ellos, no solo mi trabajo, soy profesional de esta área, veterinario, bueno, en fin, y quiero apoyarlos, sino que también quiero hacer tal vez una donación o en cuido, o en implementos de aseo, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo hacen? O sea, ¿reciben todo tipo, digamos, de donaciones también? Claro, sí, nosotros no solo intervenimos pues como la parte de los animalitos, sino también como la parte humana, o sea, que nosotros, por ejemplo, solo, cierto, digamos una vez al mes, hacemos una jornada de alimentación para los habitantes de calle, entonces, por ejemplo, les llevamos, aparte que llevamos los cubitos para los animalitos, también entonces llevamos un plato de comida, por ejemplo, nosotros en diciembre hacemos navidad con habitantes de calle, que vamos y compartimos un día de diciembre con ellos, les llevamos una chiquita, buñuelitos, así entre el año, también les llevamos que el sándwichito con una gaseosita, o inclusive un plato de comida completo, y varias fundaciones también se nos han unido en ese sentido. Barlón, ¿por qué ayudar a ambos? Es decir, ellos son un complemento, los habitantes de calle tienen sus peludos, y vemos que se adoran, es decir, tanto el animal al humano como al humano al animal, o sea, se adoran, son una dupla, por decirlo así. ¿Por qué ayudar a estos dos seres? Bueno, porque ellos en cierto modo son como una parte muy vulnerable, que no reciben como tantas ayudas, ¿cierto? Y pues la verdad, personalmente, yo no entendía muy bien esa parte, porque ayudar a los habitantes, a las personas, y solo ayudar a los animalitos, pero empecé a ir a este tipo de jornadas, y empecé a ver lo agradecido que son ellos cuando uno les lleva un simple sándwich. Así sea que uno se los lleve cada 15 días. Eso, pues, le hace cambiar mucho la mentalidad a uno, y me parece que ellos son unas personas muy, muy agradecidas, aparte de que sobreprotegen los animales. Así es. En ese sentido, o sea, uno piensa, no, el habitante de calle tiene mal el animal, lo vende, lo cuida, no. Ellos respetan como eso, inclusive los animales son súper gordos, súper aliviados, súper felices también con ellos. Entonces, por eso es como una forma también de agradecerle como el cuidado que tienen con los peluditos. Marlon, no nos vayas a colgar, porque vamos a ir a otros mensajes institucionales. Regresamos otra vez con el programa y con el tema Amigos de Calle. Saludos a Mascotas al Parque. Les envío un abrazo. Soy Sebas López, soy cantautor Paisa. Y, bueno, acá estoy con Samantha. Ella es mi mascota. Ella es mi gatica. Y, bueno, invito a todos a que saquen a sus mascotas al parque, a que los cuiden como deben ser, a todos sus animales. Y, bueno, sabiendo cómo está nuestro planeta en estos momentos que tanto lo necesitan y que cuidemos a estos hermosos que son parte de nuestra familia. Les envío un abrazo, saludos ahí. Sebas, chao. Estás viendo Mascotas al Parque. Sebastián y Samantha, muchas, muchas gracias por ese saludo que nos envían. Bueno, y seguimos por acá hablando sobre Amigos de Calle, ese trabajo que realizan no solamente con los peludos que están en la calle, sino también con esos habitantes de calle. Bueno, acá hablando de varios temas, es ustedes en esta época, ¿cómo están haciendo? ¿Se están cuidando? ¿Van a ir a visitar, digamos, a estar con esos habitantes de calle y también con las mascotas? ¿O cómo están haciendo este tema de precaución ahora que estamos con este COVID-19? Bueno, nosotros, pues, como el grupo, delegamos a dos personas para que fueran como a llevarle la ayuda, ¿cierto? Y, bueno, con todas las medidas necesarias para cuidarse en la salud de ellos. Y como les decía, pues, anteriormente, ellos van a ir directamente donde la persona que vamos a dejar encargada, pues, para que ellos, él reparta como concentrados durante esta epidemia. Marlon, ¿puede ser hasta también laticas como de, no solo de concentrados, sino como latas que venden para los animales? También eso sería de gran ayuda. ¿Están recibiendo también medicamentos? Claro que sí, o sea, todo, desde la parte alimenticia hasta la parte médica, digamos, hay una persona que tiene unos guantes que no utiliza, unas jeriquitas y todo eso, y nos la puede donar. Claro, todo eso nos sirve, porque nosotros tenemos el botiquín de primeros auxilios para ellos. Entonces, eso nos va como ayudando a complementarlo. Marlon, una de esas historias corticas, de esas que usted dice nos marcó, nos ha marcado, digamos, la vida, porque una historia dura, de esas que ustedes escuchan y viven en la calle con ellos. Una historia, no, pues, es que realmente casi todas son, pues, son muchas las historias, ¿cierto? Pero una de las como que más personalmente a mí me ha marcado es la de doña Liliana, que ella vive debajo del puente del aula ambiental con 11 perros. ¿11 perros? Y ella, pues, lucha, pues, diariamente por mantener los peces, digámoslo bien, ¿cierto? Inclusive en esos días estábamos hablando con ella, que nos contó que empeñó como el celular para como llevarles comida a los perritos y para comprarles algo, porque tenían como una enfermedad entre todos. Entonces, pues, esa es como la historia como más que más me ha marcado, porque ella es la que ha tenido como más animales a cargo de ella y mira, pues, es de donde vivo y todo eso. Marlon, una invitación desde el fondo del alma para que las personas ayuden y se unan en esta causa de diferentes maneras. Hay muchas maneras de ayudar, pero qué rico que seas tú el que nos haga como esa invitación a todos. No, pues, de todo corazón invito a todas las personas que se nos puedan unir de pronto si les da como mucha impresión ir a ver ese, porque mucha gente dice que no sería capaz de ir a ver los animalitos de allá y sin traerse uno, ¿cierto? Pues, yo los invito a que tan siquiera vean los videos o nos sigan en las redes sociales para que nos ayuden a seguir llevando todas las ayudas posibles para ellos, porque, como decimos muchos en el grupo, no todo perro que está en casa o tengo una familia con buen, digamos, buen estrato, está bien tenido. Así es. Mientras que ellos que están en la calle con unos habitantes de calle tienen como la felicidad y el amor que ellos les dan, porque, o sea, ver como el propio habitante de calle hace como un ranchito con plásticos, cosas así, para que el perro esté bien, cómo los protegen, cómo los quieren. Inclusive hemos visto cómo van hasta las veterinarias aliadas de nosotros a visitarlos cuando se enferman. O sea, es algo que realmente se cambia, ¿cierto? Entonces, yo los invito a todos para que vean esta linda labor, para que nos sigan y nos ayuden para ayudarles a ellos. Es que así es Marlon y Pau. O sea, no es la mejor cama, no es el mejor juguete, no es la mejor casa. Pero definitivamente es el amor. Es el amor. Marlon, muchas, muchas gracias por estar conectado con nosotros. Le recordamos a todos nuestros televidentes que lo pueden encontrar como Manejo Humanitario de Fauna Callejera. Acá está la Fundación Amigos de la Calle. Marlon, muchas gracias por aceptar nuestra llamada y estar muy juicioso cuidándose en casa. Marlon, gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros conectados el día de hoy con Mascotas al Parque. Recuerden, todos los días nos pueden ver. Chao. 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 Chao.